1, 2, 1, 2, 3 Quise volver solo un segundo Suavemente hasta lo profundo Perdí tus ojos frente al mundo Respirar aire nuevo Te iré a si inspiras y danzas Tus colores de magia y de sabor Abrió los ojos y sonrió Solo un segundo le tomó Saca su música bailando, bailando Bailando, bailando Y ahora te descrito hacer ritmo aquí Mírate a los ojos y hacer sonreír Desaparece el tiempo si te estás poniendo Y sin embargo quiero que esto sea mucho más intenso Desde el centro de tu cuerpo Fluye tanta energía como desde el sol al universo Y nacemos en música para pintar en Sincopadas armonías Nuestros días, nuestros días Nuestros días, nuestros días ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!